Iniciamos nuestra sección de Panorama Nacional e Internacional. Hoy, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, pidió la renuncia a todos los miembros de su gabinete y a directores de entidades en medio de la crisis que vive la capital Vallecaucana. Son momentos que demandan transformaciones reales, ampliación de capacidades y recuperación de confianzas, trinó el mandatario al hacer el anuncio. Ospina anunció además que los recursos que inicialmente se plantearon para el rediseño total de la Avenida Sexta en el norte de la ciudad se destinarán a medidas de inclusión para jóvenes en temas de emergencia social, empleo, deporte y cultura. Las protestas de Paro Nacional, que se iniciaron el pasado 28 de abril contra la ya retenida reforma fiscal del gobierno, han tenido como epicentro la ciudad de Cali, donde se han registrado bloqueos de vías, retenes ilegales y exceso de la fuerza pública. Por otro lado, en Yumbo, municipio del Valle del Cauca, se vivió una tensa noche luego de intentar quemar la alcaldía y el consejo municipal. Además, se reportaron 38 heridos y un fallecido. La situación en Yumbo volvió a complicarse. Al caer la noche del lunes, un grupo de personas trató de quemar la sede de la alcaldía y el consejo del municipio Vallecaucano. Y minutos más tarde, se reportó la explosión de un cilindro cerca del depósito de una distribuidora de combustibles. Y en noticias internacionales, alrededor de unos 6.000 migrantes nadaron desde una playa de Marruecos hasta una de las costas de España. Según el ministro del Interior de ese país, 1.500 personas ya fueron devueltas a Marruecos. Este flujo migratorio empezó el pasado lunes por la noche, donde también familias con niños llegaban a territorio español con balsas rudimentarias. La llegada se produjo ante la inacción de las patrullas fronterizas marroquíes y tras el conflicto diplomático surgido entre Rabat y Madrid, después de que un hospital de España prestara atención médica a Brahim Galí, secretario general del Frente Polisario y Presidente de la República Árabe Democrática, Sara Huit, tras contraer coronavirus. Las hostilidades entre Marruecos y la República Árabe Democrática se habían reanudado tras romperse el alto al fuego firmado en 1991. Hasta aquí nuestra sección de Panorama Nacional e Internacional. Nos vemos el jueves con más información.